En el fervor de la terrible guerra contra el rey exánime, los insignes defensores de Azeroth luchan por una paz duradera. Mas no hay lugar para la paz, cuando el propio mundo está corruido por la ira. Un antiguo mal ha despertado, decidido a sacudir los cimientos de Azeroth. Y el mundo nunca será el mismo. Mientras los elementos braman libremente, Kalindor y los reinos del Este se han transformado. Antiguas tierras se han hecho pedazos, desatando la destrucción total. Pero también ha despertado nueva vida. Nuevos conflictos estallan mientras viejos enemigos luchan por el control de los limitados recursos del mundo. En el corazón del océano, la vorágine ruge sin cesar. Muchos habitantes del mar en Magnum han abandonado sus hogares, refugiándose de la cruel sacudida. Estos refugiados, ahora náufragos en las Islas Perdidas, se encuentran sumidos en una batalla contra un enemigo desconocido. Pero en su hora de mayor necesidad, los Goblins de Kezan han encontrado nuevos aliados en la Horda. Mientras, la destrucción sepulta los rincones más lejanos del mundo. La muralla de Kringgris, la antigua entrada fortificada al reino de los humanos de Gineas, se ha derrumbado. Y, aquellos que una vez fueron humanos, se han convertido en algo más. Mientras los viles renegados marchan al sur hacia Gineas, un antiguo aliado reaparece para atraer a los salvajes ferocanes a la Alianza. Mientras el mundo se tambalea, y la lucha mortal por el dominio se convierte en mera supervivencia, los campeones del mundo se han adaptado a nuevos senderos de gloria. Permanecen alerta ante aquellos que ansían devorar a la civilización. Y se aventuran con audacia en los desenterrados bastiones olvidados de la antigüedad. El mundo se ha quebrado. Ha comenzado una nueva era. La Alianza y la Horda solo pueden aferrarse a la esperanza. A la muerte ha regresado. A la muerte ha regresado.